Hola amigos, las cárceles más inaccesibles del mundo como la famosa Alcatraz, el Castillo de Yves, frente a la costa de Marsella o la Isla Robben, donde Nelson Mandela estuvo tras las rejas durante 28 años, y ahora solo hay turistas en la isla, fanáticos de lo extremo o museos que se encuentran allí. Pero a pesar de la innumerable cantidad de lugares de detención de nuestro planeta, hay algunos de ellos de los que es imposible escapar incluso en nuestro tiempo. Prisión de Port Lois Esta prisión está ubicada en el condado irlandés de Lois y fue construida en la década de 1830, lo que la convierte en una de las cárceles más antiguas y en funcionamiento del sistema penitenciario irlandés. En la actualidad, cualquier persona acusada bajo la sección 13 de la Ley de Crímenes contra el Estado deberá ser enviada aquí debido a las medidas de seguridad únicas de la prisión. Por lo tanto, Part Lois contiene en particular criminales condenados por pertenencia al IRA, como de otras organizaciones paramilitares o terroristas y republicanos disidentes. La prisión está permanentemente custodiada por soldados del ejército irlandés que la vigilan las 24 horas del día. Un pelotón armado con fusiles y ametralladoras patrulla el complejo penitenciario. Todo el perímetro está rodeado por altos muros con cámaras de seguridad y detectores de movimiento. La prisión tiene capacidad para 399 reclusos, pero debido a su estatus de alta seguridad, Port Lois tiene una cantidad de presos mucho menor, alrededor de 120. Estas medidas se introdujeron hace décadas porque antes, sobre todo en los años 60 y 80, ya que en Port Lois ocurrieron varias fugas de alto perfil, motines e incluso un asalto a la prisión por parte de miembros del IRA. Desde entonces el régimen se ha endurecido, hasta el punto de que en 1984, secretario general adjunto de la Asociación de Funcionarios de Prisiones, Tom Hoare, criticó duramente las condiciones de la prisión, afirmando que los altos cargos obligaban a los oficiales a tratar a los presos con demasiada dureza. También destrozó al entonces director de la prisión de Port Lois, William Raley, y al ministro de Justicia Michael Noonan, acusándolos de negligencia e indiferencia ante las quejas de los presos. En la conferencia de la Asociación de Funcionarios de Prisiones de 1984, Larry O'Neill, delegado de la prisión de Port Lois, dijo, Si Hitler estuviera buscando generales hoy, los habría encontrado en Port Lois. Después de la guerra, los nazis afirmaban que muchos de ellos solo cumplían con su deber, que es exactamente lo que dicen hoy nuestros guardias de la prisión. Las condiciones mejoraron después de que Lonergan sustituyera a Raley como director de la prisión. Pero no por mucho tiempo. En mayo del 2007, el recruso John Daley, que cumplía nueve años de prisión por robo a mano armada, consiguió entrar en un programa de radio. Solo consiguió hablar unos minutos antes de que los guardias de la prisión le quitaran el teléfono. El incidente desencadenó una nueva oleada de medidas represivas, no solo en Port Lois, sino en todas las cárceles irlandesas. Las incautaciones incluyeron 1.300 artículos de contrabando, incluidos teléfonos móviles, televisores de plasma e incluso un periquito. Por supuesto, esta situación no ayudó a John Daley a hacer nuevos amigos. Este desdichado era constantemente amenazado por sus compañeros de cárcel, por lo que fue trasladado dos veces a otras cárceles y nunca más se supo que se escapara de esta prisión. Santé. Francia es considerada con mucha razón como un país con un sistema penitenciario desarrollado y con una larga tradición en este campo. Las prisiones francesas están consideradas desde hace tiempo como ejemplares no solo en Europa, sino en todo el mundo. La prisión parisina Santé, que significa salud, está situada en el sur de la capital francesa, en el barrio de Montparnasse. Es una de las prisiones francesas más antiguas en funcionamiento, y miles de ciudadanos franceses y visitantes extranjeros se han reformado allí. La Santé fue construida en 1867 por el famoso arquitecto Émile Van Dermer durante el Segundo Imperio. En aquella época, Francia era gobernada por el emperador Napoleón III, quien luchó ferozmente contra los republicanos que lo odiaban. El emperador tenía tantos opositores políticos que las 45 cárceles, que era la cantidad de lugares de encarcelamiento en Francia en ese momento, diseñado para albergar a 25.000 prisioneros. No había espacio para tantos prisioneros. Por lo tanto, por orden de Napoleón III se comenzaron a construir apresuradamente 15 nuevas cárceles en toda Francia. Para ahorrar dinero las nuevas prisiones tenían enormes celdas comunes, que albergaban de 100 a 150 presos a la vez. Pero para la Santé se hizo una excepción, se erigió según el tipo clásico de celda pasillo. Esto se debió a que los presos más peligrosos eran colocados en la prisión capitalina, sobre la que se estableció un control total. En la Santé había 1.400 celdas pequeñas, cada una con cuatro personas. El edificio en sí tenía la forma de un trapezoide y en el medio había un patio para dar paseos. Este tipo de segregación carcelaria se denominó entonces Pensilvania, ya que fueron las primeras instituciones penitenciarias de este tipo que aparecieron en Estados Unidos. Aunque los prisioneros eran vigilados con el máximo rigor, de vez en cuando se producían fugas de la prisión. En 1960 el director francés Jean Becker realizó la película La Evasión, sobre una fuga de la prisión de la Santé. La película basada en una historia real, incluso fue protagonizada por uno de los participantes en la fuga de la prisión en 1947. En 1978 el ladrón Jacques Merin se escapó saltando el muro con un uniforme de guardia. En 1986 la esposa de Michael Bayur voló directamente al techo de la prisión en un helicóptero. También se hizo una película al respecto titulada La Fille du Lair, en el que el papel de Nadine Vanjur fue interpretado por Beatrice Dahl. En el 2002 un miembro de ETA, Ismael Escudero, consiguió escapar de la Santé. Durante una visita se cambió de ropa con su hermano menor que era igual que él y salió tranquilamente de la sala de visitas. Los guardias no se enteraron del cambio hasta cinco días después, cuando el español fugado ya estaba lejos. En el 2019 se completó la renovación y modernización de la prisión y estas fugas deberían ser ahora imposibles. Pero su diseño original se ha conservado en su totalidad. En el centro hay una rotonda desde donde el alcaide puede ver todos los pasillos mientras pasa desapercibido. Los equipos más modernos registrarán el más mínimo movimiento en todos los rincones de la prisión. Además, se han instalado bloqueadores de señal de telefonía móvil. Además, cuentan con la última tecnología para no molestar a los vecinos del barrio. En el interior todo está organizado para la seguridad. Un puesto central registra todas las entradas y salidas e incluso el director de la prisión está obligado a registrarse. Cualquier desplazamiento, es decir, cuando un preso sale de la celda, es sometido a un registro y tiene que pasar por un detector de metales. Todos los guardias deben llevar chalecos de protección. Sin embargo, las 15 celdas de aislamiento, al igual que el resto de la prisión, brillaban como nuevas tras la renovación. En ellas hay una cama, una ducha, una hornilla para cocinar, un frigorífico, un teléfono fijo y sólidas rejas en las ventanas. Las puertas de las celdas pueden abrirse tanto hacia adentro como hacia afuera y están equipadas con esposas especiales. Y una trampilla que se utiliza en el caso de peligro. Hay 450 guardias que se encargan de vigilar a los delincuentes más peligrosos de Francia. Y hasta ahora no se ha registrado ninguna fuga. La prisión de Fuchu. Mientras que las civilizaciones occidentales recurren a las barreras físicas y las construcciones materiales para el máximo aislamiento de los delincuentes. En Asia parecen entenderlo. Alguien que no quiere escapar no necesita ningún muro. La libertad no le interesa a quien no le queda voluntad. Por eso Japón tiene uno de los sistemas penitenciarios más duros del mundo. Pero no en términos de trabajo duro, raciones escasas o la brutalidad de los guardias. Aquí la gente es reeducada a través de una serie de rituales, normas y regulaciones que a veces son inútiles pero obligatorias. Por ejemplo en la prisión de Fuchu, un suburbio de Tokio. Considerada una de las más estrictas en cuanto a medidas de seguridad. Los presos no pueden mirar al director a los ojos. No pueden abrir los ojos en el comedor mientras están sentados esperando una orden que les permita empezar a comer. No pueden voltearse, mirarse mutuamente, ni mirar a su alrededor mientras marchan a su lugar de trabajo. Todo está regulado, desde la forma de andar hasta el horario de higiene. Y si un preso se moja el pelo en un día no señalado en lugar de lavarse la cara, le espera una celda de aislamiento. Dirigirse al guardia de forma diferente a señor guardia también le aguarda el aislamiento. Si se comete un error en el ritual, kan kan odori. El procedimiento durante el cual los presos tienen que levantar los brazos y las piernas para una inspección corporal en un orden estrictamente definido. Sacar la lengua y cosas por el estilo. Tienen que volver a empezar. La prisión de Fuchu se reabrió en junio de 1935, después de que el gran terremoto de Kanto destruyera la principal prisión de Tokio, Sugamo. Antes de la guerra, se utilizaba para retener a presos políticos y después para los líderes comunistas, los miembros de sectas religiosas prohibidas y los líderes del movimiento independentista coreano. En la actualidad es una de las mayores prisiones de Japón, con una capacidad para casi 2.000 personas. Cuenta con una superficie de 22,6 hectáreas y está rodeada de muros de 5,5 metros de altura. El complejo está dividido en cuatro bloques, una zona para presos comunes, para extranjeros, para enfermos mentales y para delincuentes con discapacidades o lesiones físicas. Sin embargo, la situación aquí no se puede comparar con las condiciones monstruosas de algunas cárceles indias o peruanas. En este lugar hay silencio, orden, no hay condiciones insalubres. Todo está muy limpio, el desorden y la violencia no tienen cabida. Hay todas las comodidades necesarias, como muebles y hasta una biblioteca. Es cierto que poco queda de la persona misma, pero ese es el plan supremo. Se supone que la prisión debe ser la redención para el criminal y disuadirlo de infringir la ley para siempre. El sistema de seguridad de este país es uno de los más avanzados del mundo, por lo que la tasa de fuga de Fuchu es nula. Y Japón tiene una de las poblaciones penitenciarias más bajas del mundo, solo 40 personas por cada 100.000 habitantes. La prisión de ADX Florence, el Centro Correccional de Máxima Seguridad de Florence, Colorado, es el punto de referencia para lo que se llama una prisión de supermáxima seguridad. La prisión número uno para todos los huéspedes ultra vigilados en el sistema penitenciario de Estados Unidos. ADX Florence es conocida como la Alcatraz de las Montañas, y no le llamarían Alcatraz sino fuera una prisión confiable. El motivo de la construcción de esta prisión de un nivel de seguridad fundamentalmente nuevo fue el ataque de dos reclusos a los guardias de la prisión de Marion, en Illinois, el 22 de octubre de 1983. Después de eso, el gobierno federal decidió que necesitaba un nuevo tipo de cárceles, un régimen de seguridad más estricto, donde los reclusos estarían completamente aislados no solo del mundo exterior sino también entre sí y de los guardias. En la actualidad, en ADX Florence se encuentran alrededor de 430 delincuentes. La mayoría de ellos pasan 23 horas al día en celdas individuales de 1,1 metros por 3,7 metros, detrás de puertas y barrotes de acero. Las celdas son una mezcla entre los cuarteles de Delhi y Escandinavo, del que se eliminó todo el confort dejando solo el laconismo espartano. Casi todo está hecho de hormigón, incluso los muebles. Los inodoros se bloquean si hay el más mínimo atasco. La ducha está equipada con un temporizador para evitar inundaciones, y el lavado no tiene grifo. ¿Quién sabe lo que se les podría ocurrir hacer a los reclusos solitarios con esto? Los espejos son de acero pulido y están atornillados a la pared. Y las ventanas están diseñadas para que los presos solo puedan ver una pequeña parte del cielo y el techo, por lo que no pueden determinar su ubicación en la cárcel. Los teléfonos, internet y todas las telecomunicaciones son por supuesto un tabú. Todo el perímetro del complejo está lleno de sensores de movimiento y cámaras que vigilan la apertura y el cierre de las puertas de acero y la valla de la prisión. De 3,7 metros de altura, que cuentan con concertina de seguridad, un sistema antipersonal de alambre de púas que probablemente hayan visto en cientos de películas de acción. Como un buen extra, hay rayos láser y perros guardianes para controlar el espacio entre el cable y las paredes. Durante la hora restante del día, los presos pueden pasar su tiempo en habitaciones separadas o en una piscina vacía para estirarse y hacer ejercicio allí. No se les permite socializar durante este tiempo y ven muy poco a los otros presos. El único interlocutor disponible es el guardia, pero no suele estar muy dispuesto a socializar. Se les permiten las visitas, pero solo a través de una ventana de cristal y en una sala separada. El antiguo director lo describió como una versión más limpia del infierno. Aquí no solo se borran los contornos del mundo exterior, sino también cualquier forma de protesta que exista. Richard Reed, conocido como Showbomber, pretendía detonar una bomba que llevaba en sus zapatos en un avión. Intentó hacer una huelga de hambre en el 2009, pero los guardias encontraron una manera de alimentarlo. Está claro que estas medidas de seguridad extremas no están pensadas para ladrones de poca monta. En AGX Florence se encuentran los delincuentes más peligrosos de Estados Unidos. Así que la nueva prisión Alcatraz se ha convertido en un punto de no retorno para los más desesperados con una rabiosa sed de libertad. Y eso es todo amigos, denle me gusta si les gustó el video, escriban sus comentarios y hasta pronto.